Stun grenade out Juegelo, 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 levanta al otro guy ¿Lo miras? La 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 Me la van, me la van, me la van, me voy a robar AXEL No sé, negativo, no sé Ya me levanté No sé, negativo Na, no sé, negativo No sé, negativo No sé, negativo No sé, negativo Másno me, negativo Colustra Loto Loto Tau, loto ¡Suscríbete!